Vídeo rápido con dos noticias del Barcelona. Empezamos por una revelación sorprendente de Jordi Alba. El FC Barcelona ha pasado por todo un proceso de remodelación en el mercado de fichajes. La dirección deportiva en conjunto con el cuerpo técnico tomaron la decisión de darle un vuelco a la plantilla con más de 10 salidas y 8 incorporaciones, lo que ha hecho que las alineaciones de Xavi Hernández tengan un cambio drástico en comparación con la campaña pasada. Una de las modificaciones más radicales fue la titularidad de Alejandro Valde sobre Jordi Alba después de la primera jornada de Liga. El canterano tuvo una muy buena pretemporada y convenció a muchos de que era la mejor opción para la banda izquierda, aunque no fue hasta el compromiso ante la Real Sociedad en Anueta que el entrenador le dio la oportunidad de brillar. De hecho Xavi no le colocó antes el rayo vallecano porque quería comprobar si Alba todavía podía ser importante para el equipo sobre el terreno de juego. Sin embargo, una información desvelada por carpetas blaugranas en base a los periodistas Ricard Torquemada y María Garrido asegura que la decisión de enviarle al banquillo vino precisamente después del debut ligero. La suplensa de Jordi Alba viene dada después de que el equipo técnico volviera a ver el partido del Barça Rayo y se diera cuenta de que hubo muchos problemas por el lado del lateral. No dio lo que el equipo necesitaba, apuntó el portal en su perfil de Twitter. Desde la jornada 2 de la liga ha sido Valde el que se ha encargado de custodiar el carril izquierdo, sumando 218 minutos de juego y una asistencia en tres partidos. Hacia las cosas, el Barcelona terminó fichando a Marcos Alonso como recambio directo de Valde en la plantilla. Esto deja a tres futbolistas para una sola posición, siendo Alba el mayor perjudicado en este movimiento. Habrá que ver quién será el encargado de estar por el costado ante el Victoria Saint en Champions, ya que el técnico podría optar por la experiencia y jerarquía del madrileño para la competición internacional, más aún teniendo en cuenta que son miembros del llamado Grupo de la Muerte y que sumar de a tres será vital para la clasificación. Y es que aquí podéis ver precisamente el tuit de Carpetas Blaurana donde da los detalles del porqué de la suplencia de Jordi Alba tras aquel partido contra el Rayo Vallecano en el que el cuerpo técnico vio que Jordi Alba no dio lo que necesitaba el equipo. Vamos ahora a hablar de una noticia sorprendente de mercado de fichajes en el Barcelona. Casi sobre la bocina, el FC Barcelona completó el fichaje de Héctor Bellarín. Los azulgranas apuraron los plazos del mercado estival para incorporar a un futbolista que tendrá el objetivo de reforzar un lateral derecho que viene dando importantes quebraderos de cabeza desde que Dani Alves dejó de ser su referente. El carrilero de 27 años ha aterrizado en el Camp Nou tras desvincularse del Arsenal pero solo ha firmado por una temporada. De hecho ya hay quien cree que una vez acabe el curso 22-23 el jugador tratará de poner rumbo al Real Betis, escuadra, en la que actuó el pasado curso como cedido y a la que no ha podido regresar este año por la incapacidad del club andaluz para asumir los costes de la operación. Por este motivo y porque tampoco el norteamericano Serginho Dest parece que vaya a tener mucho recorrido en la entidad, el Barça mantiene activa la búsqueda de un nuevo especialista que pueda ocupar esa demarcación en el largo plazo. Hace un par de días los medios pusieron sobre la mesa el nombre del también estadounidense Julián Araujo de Los Ángeles Galaxy y ahora es el diario Sport el que apuesta por Van der Sme. El brasileño de 21 años acaba de iniciar su segunda campaña con el Asmónaco conjunto con el que mantiene contrato hasta 2027 y que es factible que no le deje partir por menos de 60 millones de euros.